Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni gano, fue un empate de amor Hoy los dos como amigos, nos decimos adiós Cada quien su camino, cada quien su destino, que nos bendiga a Dios Por eso, sin un reproche, mi compañera levanto yo Y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón Jugamos al fin a mano, viva la vida, viva el amor Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni gano, fue un empate de amor Hoy los dos como amigos, nos decimos adiós Cada quien su camino, cada quien su destino, que nos bendiga a Dios Por eso, sin un reproche, mi compañera levanto yo Y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón Llegamos al fin a mano, viva la vida, viva el amor No sé, si cuando vuelva a ti Para pedirte amor, ya no me quieras Tal vez, no pueda verte más Porque el destino cruel, así lo quiera Vendré Sangrando el corazón, por la ilusión que ya jamás espero Tal vez, así comprendas Que mi cariño fue para ti, amor sincero Tal vez, no pueda verte más Porque el destino cruel, así lo quiera Tal vez, no pueda verte más Que mi cariño fue para ti, amor sincero Hoy, que envuelves de pasión, mi fe marchita Hoy, que bañas con tu amor, esta ilusión Sientes miedo Sientes miedo de quererte, muchachita Tienes miedo, complacer tu corazón Cada día, cada día Cada día que va pasando, voy pensando Tu dilema Tu dilema, es mi desesperación Solo sé, que por tu amor, voy tiritando Y apagando, cada vez, tu indecisión Ven a mi corazón Ven a mi corazón, te lo suplicar Como razón, que yo quisiera realizar Saberte mía, misteriosa muchachita Como tu sombra, que te sigue a donde vas Yo quisiera penetrar en tu morada Tenerte siempre, y contemplar tu linda paz Saberte mía, misteriosa muchachita Ay, como tu sombra, que te sigue a donde vas Ven a mi corazón, te lo suplicar Como razón, que yo quisiera realizar Saberte mía, misteriosa muchachita Como tu sombra, que te sigue a donde vas Yo quisiera penetrar en tu morada Tenerte siempre, y contemplar tu linda paz Saberte mía, misteriosa muchachita Ay, como tu sombra, que te sigue a donde vas Como tu sombra, que te sigue a donde vas Como tu sombra, que te sigue a donde vas Como tu sombra, que te sigue a donde vas Con partitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos dejan aborrecer Mi novia, mi novia Me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Que yo le habría de rogar Mejorcitas he tenido Y les he pagado mal Mejorcitas he tenido Y les he pagado mal Con ti más A esa chaparra Que hoy empieza a enamorar Ahí les va La despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Cayendo y levantando Fue mi vida Y fue cada caída Dolorosa Pero me levantaba Con una nueva herida Para seguir la senda Tormentosa Cuando nos encontramos Frente a frente Tu amor me remontó Por las alturas Ahora vas a dejarme Hundido nuevamente En un abismo lleno De amarguras En las altas y bajas De la vida A ti te tocará Caer más hondo La suerte La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Tampoco la he de mirar Tampoco la he de mirar Muy largas son las horas Del tormento Cuando ya no esperamos Alborada Tú seguirás tu rumbo Con un remordimiento De haber hecho mi vida Desgraciada Desgraciada ¿Por qué no te seguiste Sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste Solo y triste? Yo sé que de este golpe No voy a levantarme Por tanto que te quise Y me quisiste En las altas y bajas De la vida A ti te tocará Caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Traigo una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se rieran de mí Es la vida Pasada Que siento Reprocharme El haber sido así Mi pecado Y mi culpa Será Conocer Demasiado El dolor Ni las penas Ni los desengaños Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso Quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás Frente a un trago De vino Único camino Que me dio tu amor En un jardín Un jiquero Se murió primero Que lo comprendieran Se secó Se secó la fuente Que nunca debieran Una madre selva También se secó Tu cariño Como ave agorera Sin pensarlo También me dejó Mi pecado Y mi culpa Será Conocer demasiado El dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado A tu amor Por si acaso Quisieras Volver Olvidando Tu viejo rencor Me hallarás Frente a un trago De vino Único camino Que me dio Tu amor Por las parrandas Perdí a mis padres Perdí tus besos Perdí Perdí mi honor Perdí tus besos Por la desgracia De ser borracho Se hundió mi vida En la perdición Mil ocasiones Mi madre santa Mi madre santa Me aconsejaba Contra el licor La pobrecita Murió Llorando Pensando en su hijo Que no entendió Por las parrandas Por las parrandas Perdí los besos De un gran cariño Que me olvidó Por la bebida Mi triste vida Se hundió en el fango Y la perdición Y la perdición Si las parrandas Fueron la causa De mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas Pa' que se acabe Mi triste vida Que se llora Música 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 Por las parrandas Perdí los besos De un gran cariño Que me olvidó Por la bebida Por la bebida Mi triste vida Se hundió En el fango Y la perdición Si las parrandas Fueron la causa Fueron la causa De mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas Pa' que se acabe Mi triste vida Que se llora Música 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 Pa' que veas Lo que se siente Pa' que sientas Lo que siento Te lo juro Por mi madre Que me las voy A cobrar Música Que Diosito Me perdone Este negro Pensamiento Pero es Que ya no aguanto Lo que tú Me haces penar Música Le daremos Tiempo al tiempo Ya verás Si nos resulta El orgullo Es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Música Cuando tú me veas Con otra Música Ya verás Lo que se siente Lo que se siente Ese orgullo Que tú cargas Por el suelo Va a rodar Música 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 Yo creí Volverme loco Cuando todos Me decían Que el amor Que tú me dabas Era pura Falsedad Música Todavía Te preguntaba Que si ya No me querías Al menos Tú eras Sincera Y dijeras La verdad Música Me jurabas Por tu madre Por tu madre Ese soy Mi sentimiento Si a tu madre No respetas Que me puedo Yo esperar Música Pa' que veas Lo que se siente Pa' que sientas Lo que siento Te lo juro Te lo juro Por mi madre Que me las vas a pagar Te lo juro Te lo juro Te lo juro Chantita Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro con todo el corazón Chiatita, yo sé que en este mundo A ti no más te quiero y jamás te olvidaré Las horas que paso yo contigo Me siento tan dichoso de estar cerca de ti Tú sabes, tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro y eres mi único amor Chiatita, yo sé que en este mundo A ti no más te quiero y jamás te olvidaré Las horas que paso yo contigo Me siento tan dichoso de estar cerca de ti Tú sabes, tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro y eres mi único amor Con el sabor amargo De mi derrota me voy cantando Llevo las alas rotas y echo pedazos el corazón Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor La estrella de mis noches La estrella de mis noches se ha apagado sin tu cariño Ya es otro mi destino y en mi camino no brilla el sol La huella de tus besos la seguirán mis pasos La huella de tus besos la llevo dentro del corazón Yo la grisí con toda el alma Pero la muy ingrata Mi amor correspondió con traición Quiero a Dios que regrese la calma Para que quiero la vida sin su querer Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas